Hola, buenas, soy Marco Gómez, estudiante del Colegio Seleccional Calabanchel y en el Gran Superior de Eficiencia Energética y Energía Solar Técnica. En este vídeo voy a hablar del funcionamiento del programa C3X, el cual sirve para la certificación energética de edificios ya existentes. En este vídeo voy a poner como ejemplo un gran terciario que su uso está destinado al comercio. Para comenzar con el programa, lo primero que nos pide es la localización del edificio. Bueno, el nombre del edificio, que es Mercadona, y la dirección que está aquí, se sitúa en Torrejón. Aquí está, aquí aparece tanto la calle y el número. Provincia de Madrid, localidad de Torrejón a 2, código postal y la referencia catastral. Para saber la referencia catastral, acudimos a la sede electrónica del catastro y al poner tanto la calle y el número, nos aparece. Y ya solo tenemos que coger, copiarla y pegarla en el programa. Los datos del cliente los podemos encontrar en internet en este caso. Y los datos del técnico certificador, pues que soy yo. Una vez hecha esta parte de los datos administrativos, vamos a pasar a los datos generales. Lo primero que nos pide es la normativa vigente en la que ha sido construido este edificio. He elegido el código técnico de edificación de 2013, ya que el año de construcción ha sido en 2019. Esto ha sido el año en el que han hecho una reforma total, fecha de reforma de 2019, hace muy poquito, pero en verdad el año de construcción ha sido en 2008. El tipo de edificio es un edificio completo, como podemos ver en esta imagen es todo esto. Y el perfil de uso es de intensidad alta, abierto 8 horas, en el cual acude mucha gente. Y al poner aquí la provincia, la localidad, el programa nos da directamente a la zona climática en la que se encuentra. Una vez. Para definición del edificio, la superficie útil habitable, si acudimos a la sede del catástrofe, se nos ha ido un momento. Es esta, la que tenemos señalada aquí. Pinchamos a la referencia. Aquí, aquí está de nuevo. Aparecen los usos, tanto aparcamiento, almacén, comercio. Pues tenemos que tener en cuenta en donde va a estar la gente, en el aparcamiento, no va a ser una zona concurgida. Por lo tanto, una vez decidido ya dónde va a estar, tanto oficina, comercio, pues tenemos la superficie útil habitable. La altura libre de planta de 4 metros, y hay dos plantas. Como podemos ver, aquí. Hacemos zoom. Esta sería una planta. Y esta, la segunda planta. Con una ventilación del inmueble de 0,8 en renovación de soya, y la demanda de ACS con un agua de 60 grados, pues lo que tenemos que hacer es multiplicar la superficie útil habitable que tenemos. Si acudimos también al cálculo de aforos locales, encontramos esta, que es un comercial, no es una zona comercial, con planta de sótano, baja y entre planta. Pues son tres personas, y la demanda de agua, al no haber aquí comercio, sería parecida al de la oficina, dos litros. Multiplicamos dos por tres, por la superficie útil habitable, y nos sale 15.444 litros al día, que demanda dicho comercio. Pasamos a la movilmente térmica, y aquí tenemos que dividir ya el edificio, el mueble de fachada norte, mueble de fachada sur, mueble de fachada este, oeste, alaje, y solo con terreno. Os voy a explicar uno de cada, mueble de fachada norte, si acudimos a internet, aquí lo he medido, 36 metros, que nos lo pide, con una altura de 8 metros, 288 metros cuadrados de superficie, tenemos de fachada norte. Tenemos un hueco, el cual sería, la entrada del mercadona, que esta entrada la tenemos, tanto en el hueco norte, como en el hueco sur, se puede entrar por los dos lados. Ah, una cosa, para el mueble de fachada norte, para la transmitancia térmica, sí que son conocidas, ya que podemos acudir, al código técnico, y sería esta, mueble de fachada norte, es un contacto con el aire exterior, y al estar situado, en la zona climática de 0,41, y así lo hemos puesto. Seguir sería, hueco norte, mueble de fachada sur, que sería, las mismas medidas, que hueco norte, fachada este, o este. Para el garaje, lo tenemos que tener en cuenta, la superficie de la partición, que viene dada también, en la sede del catastro, y la transmitancia térmica, tenemos que acudir de nuevo, al código técnico, y en vez de estar con el suelo, con el aire exterior, es, con espacios no habitantes, no habitables, o con el terreno, 0,65, el cual hemos puesto, esta la transmitancia, y suelo con el terreno, que sería el suelo, que ya sí que está tocando, con el terreno, nos pide el perímetro, de esta. Una vez, definido, como es el edificio, pasamos a las instalaciones, para saber que instalaciones tiene, ha ocurrido aquí a internet, y podemos ver que tiene, tres equipos de refrigeración, y tres equipos, de calefacción, y ACS. Los de refrigeración, son de electricidad, aire, aire, una vez hecho esto, hecho esto, tenemos tres, como ya he dicho, los de calefacción, que serían, estos tres más pequeñines, y para la iluminación, nos pide la superficie, que tiene, dicho local, y si tiene control, de iluminación, o no, este sí que lo tiene, en este caso, y la, el tipo de iluminación, que tiene, es tubos de led, una vez hecho todo esto, ya podemos pasar, a la calificación energética, nos sale una D, que para ser un edificio, que acaba de ser remodelado, no es, no es alta, las medidas que podríamos añadir, directamente, para subir, a una AC, pues sería, en, instalaciones, la incorporación, y mejora, del sistema, de energía solar térmica, para ACS, y en un aislante térmico, por el exterior, para no tener tantas pérdidas, esta sería la mejora, que se le podríamos, decir a nuestro cliente, para que tuviese menos pérdidas, energéticas, esto es todo chicos, espero que os haya gustado, y que le deis un buen like, adiós, ¿eh? Gracias.